En el estadio José Antonio Ata de Valsequillo ha tenido lugar hoy la tercera concentración de los Juegos Insulares en la modalidad deportiva de balonmano. Tenemos una participación de unos 700 niños que han venido de colegios del municipio de Telde y de Las Palmas. Por tanto, contentos por otro evento este año y contentos también por la participación y cómo están saliendo las cosas porque cada vez queda más patente la capacidad organizativa que tiene el municipio para acoger actividades y eventos de otros sitios. Una concentración que permite hacer un seguimiento a futuras promesas del balonmano, pero que pretende ser una jornada de encuentro entre los niños y niñas. El fin es hacer un día sobre todo de que los niños se lo pasen bien, se diviertan, hagan nuevas amistades y que conozcan nuestro deporte un poquito más. El entrenador de la División de Honor Femenina del Club Balonmano Remudas, equipo donde juegan dos balsequilleras, también mencionó durante la jornada el galardón ser canario que le ha sido concedido en la modalidad colectiva este año al equipo. No nos esperábamos, creo que últimamente nos está sorprendiendo, desde que llegamos desde la Copa a la isla ya nos sorprendieron en el aeropuerto y a partir de ahí todo ha sido agasado y continuamente llamadas a distintos medios de comunicación, con lo cual estamos muy agradecidos. Y ya con este premio colmamos todo lo que significa haber conseguido este triunfo a nivel nacional. Un evento organizado desde el Instituto Insular de Deportes con la colaboración de la Federación Gran Canaria de Balonmano y la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Balsequillo.